Muy buenas, soy Carlos Domínguez y este es el espacio de creatividad y eficiencia barra paciencia en el estudio, el cual surge de mi necesidad de conocer las formas de aprendizaje de músicos que considero que tienen un estilo propio y disfrutan de la música mientras tocan. Debido a que la música es para todos igual, lo que nos hace diferenciarnos unos de otros es nuestro propio estilo, el cual llega según el punto de vista con el que enfocamos las cosas. Y aunque a las primeras parece fácil, no lo es, porque generalmente no nos han enseñado autodeterminarnos, creer en nosotros mismos y esperar con paciencia los resultados. De hecho, para mí, lo difícil de la música no es ni la dedicación ni los conocimientos, sino la gestión de nuestro estudio, ese desierto vacío en el que vamos plantando semillas sin saber si van a crecer o no. Muy buenas, Ana. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos en el lindo comedor de Ana Binken, la cual ha sido alumna de Berkley College of Music, graduada con Magno Kuhn-Lauden en composición, dirección y producción musical, composición de cine, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Su carrera ha sido intensa cuando comenzó su formación musical en el Conservatorio Catarina Gurskang, de Madrid, donde obtuvo un título de Magno Kuhn-Lauden en interpretación de piano clásico y composición contemporánea. Su trabajo actualmente está dejando una gran marca en una nota positiva, ya que tuvo el honor de ayudar y trabajar con compositores galardonados en relación con Warner Bros. Estudio, Music and Motion Productions, Tim Disney, Music para Televisión y Publicidad y la Fundación de Becas Latin Grammy. Su conocimiento y experiencia en estudios de graduación en Los Ángeles, Boston, Nueva York, Madrid, Panamá y otras ciudades de Europa la han llevado a fundar su compañía AO Music Productions. Actualmente ofrece trabajos de composición, producción, performance y diseño de sonido a empresas interesadas en crear proyectos de cine y publicidad. También está especializada en diseño de sonido, map y ritmos e ingeniería de sonido. Muy buenas, pues este es tu supercurrículum. Sí, ahí estoy, trabajando duro. Enhorabuena. Muchas gracias. Digo, con tantas cosas, lo tuyo te tendrás que saber organizar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lleva mucha organización, a veces la agenda es un lío porque estás embarcado en muchísimos proyectos a la vez, que si tienes que componer para una peli, para un musical, ahora para teatro, una locura. Sí, por ejemplo, claro, porque para una peli, ¿no? Es como que tiene ahí unas fechas muy concretas, ¿no? Cuando tiene que estar todo y te haces algún tipo de... como de... vas diseccionando en qué estados tienen que estar tus composiciones o... Sí, más o menos. Yo lo que hago es tener una agenda grande, de estas que venden en el Ikea, y me apunto lo primero de todo, las fechas finales para entregar mis proyectos. Y una vez sabiendo estas fechas, ya puedo organizar de atrás hasta adelante, cómo puedo organizar los proyectos. Eso lo aprendí cuando estaba trabajando en la empresa de... de Eitor Pereira, un compositor muy bueno de Film Scoring. Y me enseñaron mucho a organizarme, a organizarme a tope y a seguir adelante y a tenerlo todo exactamente planeado. Qué bien, porque la verdad es que lo que estábamos hablando fuera de la entrevista un poco, ¿no? Como que eso no se nos enseña a organizarnos en el estudio, ¿no? Incluso a organizarte un concierto, al final es lo mismo, ¿no? Y de hecho hay un libro muy interesante que es Cómo prepararte un concierto, de Rafael García, y él ha hecho la tesis doctoral sobre esto y hace entrevistas a músicos clásicos, profesores muy de alto nivel, y ellos pues eso, como que hacen eso, incluso se dejan a veces, hay alguno que se deja una semana o dos en mitad de totalmente de no tocar la obra, ¿no? Para que repose y luego pueda verla desde otro lado. Claro. No ir corriendo, ¿no? Incluso la semana de antes o así como que ya esté todo... Sí, solemos hacer algo similar. Cuando compongo para cine y tengo una película, la primera semana pues es hacer un sketch, ver un poco qué temas puedo involucrar, el protagonista qué tema ponerle musical, ¿sabes? Y al cabo de unas semanas paro de componer, lo dejo reposar, como quien está cocinando algo, lo dejo reposar y a la semana siguiente vuelvo. Y hacemos algo que se llama Rescore, que es volver a recomponer, recompose, y a ver qué zonas necesita más composición, qué zonas están listas, y así es como se va formando una partitura. Es un caso similar. Pues, muy bien. Y por ejemplo, hoy has dicho que tienes un concierto, ¿no? Sí, hoy toco en la Sala Búho Real con una banda estupenda de música folclórica. Ah, qué... Hay... Bueno, los miembros de la banda tenemos una cantante estupenda de Israel, un baterista de Sudáfrica, una flautista de Valencia y, bueno, yo misma de Madrid y rumana, rumana-madrileña. Ah, pensaba que eran tus temas o... No, entonces, ¿de dónde son los temas? Los temas son composiciones de la cantante, composiciones personales, hay arreglos míos, arreglos que hemos hecho con la banda entera también, hay un poco de todo, pero es un popurrí precioso. Y cuando te enfrentas a la composición desde el papel en blanco, ¿no? Sí, es un poco... ¿Cómo tienes algún truco, algún ritual? Por suerte, para mí, siempre he tenido un script o una base para empezar a componer. Como soy compositora para cine, pues tengo lo que es la película o tengo el guión y voy decidiendo qué personajes... Está todo en mi mente y a partir de lo que veo o de lo que leo, pues pienso, bueno, este personaje es el antagonista, vamos a componer algo más sombrío, vamos a usar trompas, vamos a usar los low strings, que son los echelos, los contrabajos, vamos a usar un... a crear un ambiente más negativo y más sombrío. Entonces, sí, yo tengo por suerte una especie de guión, parto desde algo, pero cuando tengo que empezar una composición así, de la nada, pues suelo pensar en mi situación actual, una situación emocional y digo, bueno, hoy me siento nostálgica, pues voy a componer algo sobre el otoño o algo sobre la playa, el atardecer, sí. Qué buen truco. Sí, es muy buen truco, la verdad, es que sí. Sí, no, porque está ahí... A mí me decía un profesor que la imagen esta de las películas, cuando vas a componer con el café y con todo el tiempo del mundo, como que pocas veces existía, ¿no? Exacto. Como que muchas veces te tienes que proponer un límite o algo para partir de... Claro. De cierta manera, como decir, voy a componer, ¿no? Que la inspiración aparece algunas veces, pero lo que cuesta más es estirar el tema, ¿no? Claro. Como que estirar la idea. Pues muy bien, y luego tú también has tenido tu carrera de pianista, ¿no? Sí, sí. Yo me gradué en la escuela Katerina Gurska, una escuela rusa aquí en Madrid. Hice la carrera de piano, interpretación clásica, composición clásica, contemporánea también, un poco de dirección de orquesta tenemos... Y después de eso pensé, me parece precioso interpretar obras de otras personas, de otra gente histórica, pero pensé, la música es cambio constante, ¿no? Es evolutiva. Entonces, ¿por qué no crear algo nuevo? En vez de seguir reinterpretando obras preciosas que ya existen, ¿por qué no crear algo nuevo y ser el motor que lleva la música hacia adelante? Entonces me metí en Berkeley College of Music y ahí hice film scoring, composición para cine. Entonces, ahí es donde sigo. Me gradué hace casi dos años y me fui a Los Ángeles a vivir. Trabajé allí con unas empresas estupendas y nada, adelante. Ahora estoy en Madrid temporalmente, próximo viaje a Londres a trabajar con la orquesta de Londres y con el... Se llama Westminster Music Team, West Kensington Music Team, perdón, el West Kensington Music Team. ¿Y qué vas a hacer allí? Pues ahí voy a hacer un poco de todo. Voy a componer, voy a poder dirigir muchas orquestas del grupo, voy a producir un videoclip orquestal en donde yo dirijo lo que he compuesto para la orquesta y voy a introducir mis técnicas de composición, que es usar los synths, sintetizadores, con el sonido orgánico de la orquesta y mezclarlo todo usando las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día y sacarlo a la luz. Ver que la música es adaptable a todo. O sea, como que coges el sonido de la orquesta y luego lo modulas en cierta manera, lo sintetizas. Exacto, yo lo que es una orquesta para mí son los instrumentos que sabemos de toda la vida, las tropas, los violines, las flautas, pero también hay más instrumentos. Hoy en día hemos evolucionado mucho y tenemos por ejemplo esto, el MIDI Keyboard de toda la vida, pero que es un instrumento también, lo colectamos al ordenador, creamos nuestro sonido, me gusta mucho lo que es diseñar un sonido único y tocarlo con la orquesta, ponerlo como un instrumento más que forma la orquesta y hacer una orquesta híbrida, una mezcla entre lo orgánico y lo moderno. Es muy bonito. Muy bien, o sea que ahora estás más con el sintetizador, ¿no? Sí, con sintetizador, produciendo música, produciendo vídeos, a tope. A mí me gusta también el tema de los sintetizadores, pero la verdad es que hay un poco de vértigo porque es un mundo súper amplio, ¿no? Sí. Como tienes tantas gamas de sonidos y tantas modulaciones de... Claro, claro, hay una alta gama de todos sonidos, hay bancos de sonidos también, pero lo que me gusta a mí en vez de verlo como algo que de vértigo o algo así impactante, suelo crear sin saber, sin hacer caso del banco de sonidos, partir desde cero y crear uno. Empiezo con una señal, ya sea do o re, entonces toco do y luego lo tengo conectado, pues suelo mover los nódulos, suelo añadir una base de trap y editar eso después. Jugar con el ecualizador, jugar un poco con las vibraciones y las frecuencias y al final creas un sonido único tuyo. Sí. Muy bien, yo lo estoy también con los pedales de la guitarra y así. Sí, también es importante en el estudio del conocimiento la parte del juego, ¿no? Como el descubrir uno también. Exacto. Porque también yo creo que cuando uno como acaba la formación formal en cierta manera, que le han dado mucha información, lo que toca luego es empezar a crear uno la información, ¿no? Y a ir sacando lo que uno tiene e ir descubriendo. Exacto. Por supuesto. Y por ejemplo, actualmente, ¿cuáles son tus fuentes de aprendizaje? ¿Aprendizaje? Bueno, pues yo agarro todo lo que aprendí en Berkeley, en la vanguardia del sonido, busco nuevos artistas también, intento aprender de ellos, busco de toda situación en la que me he visto envuelta, lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando estaba en Los Ángeles, estaba en un estudio muy complicado de música, así independiente, que a veces trabajaba con artistas muy famosos, muy duro. Y nada, yo simplemente pues aproveché la oportunidad de la dureza del estudio y aprender a tope y absorber todo lo que pueda de las nuevas tecnologías que se usan en la música hoy en día. Así que de ahí saco mi fuente de aprendizaje. También, pues cada día componer un poquito y escucharme. Compones todos los días hasta que no tengas nada que entregar, ¿no? Exacto. Yo con todos los días compongo. Es como el ejercicio. Tienes que entrenar un poquito cada día, tener la musicalidad un poco entrenada y nada. Y así es como sigues evolucionando. ¿Y esas composiciones las guardas o algunas...? Están todas guardadas en un catálogo gigante que tengo. Así, por si alguna película me pide algún tema o un motivo, un leitmotiv, pues saco de mi catálogo y digo, ah, mira, pues este...